Les quiero mostrar uno de los avances que está teniendo uno de los estudiantes del curso Crea Diseños 3D para Papercraft y acá podemos ver como ya está logrando crear el personaje del Joker que es uno de los personajes que explico como hacer dentro del módulo de nivel intermedio entonces aquí podemos ver ya como está logrando crear su rostro y este es el proceso y avance que nos compartió en el grupo privado de Facebook donde están todos los estudiantes que así como él, muchos otros más están aprendiendo este maravilloso arte asistiendo a las asesorías de acompañamiento y todo lo demás que tiene este curso así que si tú también quieres ingresar y ser parte de esta bonita comunidad haz clic en más información y te espero